Tenemos un invitado muy especial para que ustedes también le manden preguntas a él. Es uno de los jugadores que se ha consolidado en este último tiempo. Y yo tengo una pregunta para él. Vamos a recibirlo de una vez. Recibamos a Jorge Cardona, que nos está acompañando aquí en Tiempo Extra. Y voy a arrancar con la primera pregunta. Jorge, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien o no, Jorge? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? No, todo muy bien, gracias a Dios. Jorge, una pregunta que tengo y nos ha surgido en los últimos partidos que lo hemos visto. ¿Usted cuánto tiempo necesita de recuperación después de la pela que le dan partido tras partido? Este man se le metió un camión y uno lo ve que choca, cae. Lo que usted debe salir magullado, no de tener nombre. ¿Usted cuánto demora recuperándose? No, en realidad, a lo normal, de un día para otro. ¿De un día para otro? Es que lo normal. Lo normal, donde se me pasara a mí, no cuánto nos demora para nosotros. Es que está muy joven. Sí, 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 pero... ¿Cómo te vas a comparar? Es más, esa misma juventud que le da para recuperarse físicamente es la que a veces le juega en contra para ser sano. Es muy sano. Entonces, todavía va a choques que no debe ir o va no lo suficientemente... Protegido. Protegido, como debería ir, que eso es parte de la juventud y el aprendizaje que como futbolista va a tener. Jorge, sí, de pronto, de pronto se considera muy limpio en el juego. No, pues en realidad yo nunca me, digamoslo, como se dice vulgarmente, yo me le meto a lo que sea un camión. Nunca me me dio a nada, entonces creo que eso hace parte de todas las cosas que ustedes dicen. Bueno, Jorge, siguiente pregunta. ¿Cómo está el equipo hoy después de la victoria de ayer? ¿Qué se dijo? ¿Qué sensación hay en el camerino? Porque nosotros nos hemos enterado de cosas que ocurren adentro del equipo. Y cómo estaba el estado de ánimo de todos ustedes en estas últimas semanas, que no nos salía media. Porque era una situación real, no nos salía media. Generábamos opciones, no entraban. Hemos dicho, parecía la maldición y todos hablamos de eso. Salió un audio de una bruja, eso le dieron lora por todos lados. Eso no sabemos, que no, que hay que rezar el equipo. En fin, todo eso, todo eso ocurrió. Entonces la pregunta es... Había una bruja aquí y todo. Sí, entonces la pregunta es, hoy después de todo eso, hoy después de lo ocurrido, de estos últimos partidos, de dos empates por fuera, dos victorias en la casa, ayer que nos teníamos que sacar una espina con Santa Fe por lo que hizo el semestre anterior con nosotros también. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo sintieron ustedes después de eso? No, en realidad que gracias a Dios estamos más tranquilos. Si ha visto, digamos, el terror de juego, la idea del juego que tiene el profe, pues nosotros lo estamos ejecutando de buena manera. En los últimos partidos se ha notado, digamos, un cambio drástico y gracias a Dios se han logrado puntos importantes. Estamos tranquilos, más no conformes, porque sabemos la posición que terminamos, pero queremos hacer, digamos, en este segundo semestre un papel importante y ponerlo cerca donde siempre se merece. Pero entonces ahí me surge otra pregunta muy cortica. ¿Cuál es la idea del juego? ¿Qué es lo que les pide el profe? No, el profe en realidad nos pide que nos divertamos, que demostremos lo que nosotros tenemos en sí, y que no, digamos, no nos apresuremos a hacer las cosas o a hacer cosas que el juego no lo, que el juego no, digámoslo, no lo manda. Entonces, estamos divirtiendo y estamos, digamos, acoplándonos todos a la idea del juego del profe, que, lo repito, es en sí divertido y tener la pelota y los momentos que puede haber daño, obviamente, enfocarlo. Jorge, buenas noches, un saludo, Coque le habla fresquita, calientica. Cuénteme, hábleme de enamorado. Qué jugador, ¿no? Qué liso ese, qué liso, muy liso. Es un dolor de cabeza, nosotros también lo podemos decir. Soñó con él toda la noche. Cuénteme, Jorge. En realidad, si vemos el partido completo, veamos el segundo tiempo a ver qué fue. No, 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 ahí se la voy a partir. Es decir, hábleme, sí, porque tiene razón, hay que ser justos, el segundo tiempo fue otra cosa, pero hábleme de ese primer tiempo, porque es parte de lo que uno desde afuera quiere ver, entender y aprender, para que usted que está adentro y que lo sufrió, lo padeció, es un muy buen jugador, yo creo que está en el top 5 de jugadores del campeonato, nos lo describa y nos cuente qué fue, cómo lo ve, qué es la sensación, cuéntenos un poquito de eso. No, en realidad sí, obviamente no lo podemos negar, es un jugador muy, digamos, muy completo, muy rápido, muy habilidoso, que, digamos, nos hizo mucho daño por la falta de, digamos, de coordinación a la hora de doblarlo, porque yo decía una cosa y el compañero no me entendía, entonces quizás ahí nos estábamos viendo mal, ya, digamos, lo, ya hablando en lo personal del segundo tiempo, yo, yo he decidido ir a marcarlo yo solo, y, pues, obviamente, se vio, digamos, ese cambio que no se venía dando en el primer tiempo, entonces, sí, como usted lo dice, es uno de los jugadores más, más habilidos y más completos del fútbol colombiano, y gracias a Dios tuve la oportunidad de enfrentarlo y ya ustedes vieron todo lo que sucedió. Jorge, pero venga, usted está diciendo una cosa muy importante ahí, que es otra de las grandes dudas de los que no estamos metidos en el fútbol, porque uno cree que los técnicos recomponen partidos en la mitad del tiempo, y en este caso, lo que hizo por esa banda enamorado en el primer tiempo, en el segundo, pues, hay un replanteo de parte de alguien, ¿esa es una decisión propia o el cuerpo técnico le dijo, hermano, ¿qué vamos a hacer con esa banda que es que nos están llegando, nos están haciendo mucho daño por allá? Y usted dice, no, yo me encargo, yo me encargo de eso, ¿cómo es esa decisión? No, es que en realidad, digamos, lo que sucede en el primer tiempo, es que yo hablo con mi compañero, que yo le digo que coja el día afuera, pero él me entiende que coja enamorado, obviamente, esa era mi marca, yo le hablaba, era el lateral de ellos, entonces, cuando yo, digamos, cuando yo giraba hacia donde estaba la pelota que ya le llegaba a ellos, oye, a mi compañero, oye, entonces, yo no sabía si irme con el que pasaba, o si seguir con enamorado, entonces, quizás esa era la incertidumbre que tenía, pero ya en ese nuevo tiempo ya le digo que, y también le expreso al profe, que yo voy con el hombre a hombre, así me toque el cambio abierto, entonces, ahí fue donde vino el cambio. Jorge, saludo cordial, le habla Paula, los resultados, muchas veces, pues obviamente, condicionan la parte mental, ¿cómo usted personalmente trabajó eso para que no le afectaran ese rendimiento? porque en los últimos partidos fue muy bueno. Hola, Pablo, buenas noches. No, en realidad, digamos, lo que es con el bagaje de los partidos, me han tocado, digamos, los inconvenientes a la hora del juego, actores en contra, entonces, yo creo que lo principal es la tranquilidad, porque yo siempre he expresado que después de que uno esté tranquilo, todo le marcha mejor, entonces, principalmente, creo que es por ese lado. Jorge, buenas noches, los saludo a Yamit, quiero preguntarle, frente a ese momento complejo en las fechas, digamos, en donde no seaban los resultados, en donde por más que se intentaran o salieran las cosas, con la hinchada, con la prensa, con todo el mundo encima, ¿cómo se maneja esa presión? ¿Cuál fue la clave como tal para no dejarse desestabilizar por eso? Un poco parecido a lo que le pregunta Paula, pero internamente, ¿qué hablaban entre ustedes, en los compañeros, qué decían los líderes, qué decía el Pecoso, qué decía Dayro, frente a todo ese ambiente, todo ese entorno, que era tan difícil, sumado al momento futbolístico que estaba viviendo el equipo? Hola, Yamit, buenas noches, creo que, digamos, resaltar las cosas buenas que se venían haciendo, independiente de los resultados, que estábamos perdiendo partidos, digamos, al último minuto, que jugábamos quizás un poco mejor y siempre lo estábamos perdiendo, entonces, creo que estábamos rescatando lo bueno y día a día, digamos, en los entrenamientos nos estábamos motivando más, vuelvo y repito, resaltando las cosas que se estábamos haciendo hoy en el terreno de juego, en los partidos y obviamente perfeccionando, digamos, a la hora de llegar al área que termináramos con la efectividad, que era lo que nos estaba faltando, digamoslo así. Hola, Jorge, muy buenas noches, le habla Liz, yo me voy a remitir a la realidad del Once Caldas y hay que decir que no hicimos una muy buena campaña durante este semestre, hoy el partido de ayer nos emocionó como hinchas y de pronto es un augurio de lo que pueda pasar en la segunda temporada, ya comenzaron a hablar con el profe, teniendo en cuenta que ya se terminó este semestre, comenzaron a hablar de esos objetivos claros para la siguiente temporada, ya ustedes están hablando de eso, ¿cuál es la meta con el equipo para el siguiente semestre en Cardona? Hola Liz, buenas noches. No, en realidad nosotros queremos ir por el título, nosotros no nos vamos a conformar con meternos a los ocho, obviamente es un premio importante clasificar a los ocho después de tanto tiempo, pero nosotros queremos ir por el título, esa es la meta de nosotros este próximo semestre, si yo lo prometo. Federico está por ahí, ¿no? Fede. Hola, chicos, Jorge, muy buenas noches. Jorge, me parecía muy interesante lo que ustedes decían ahora respecto al plan que les da el profe, que es de divertirse, que es de pasarla bien, que es de demostrar lo que ustedes tienen. ¿Cómo es ese paso de un plan tan estructurado que manejaban anteriormente, donde los movimientos a veces tenían que ser más complejos a jugar libre, y al barrio como a uno le diste como uno lo siente? Federico, buenas noches. Sí, en realidad, digamoslo, es un cambio importante que nosotros como deportistas tenemos que asimilar lo más rápido posible, porque todo un planteamiento es totalmente diferente que tiene cada cuerpo técnico. Obviamente, siempre todos los cuerpos técnicos quieren que un equipo juegue bien o juegue de cierta manera, pero creo que eso va, digamos, a la cabeza de uno y no como lo puede ejecutar en el terreno de juego. Las indicaciones que ellos den, obviamente, tienen que ser asertivas, y uno también tiene que ejecutar el terreno de juego y demostrar lo que ellos vienen a plantear. Jorge, ¿cómo ha sido este semestre con estos pelados? Que los hemos visto que en estos últimos partidos ha sido como la apuesta del técnico, y desde aquí hacemos una lectura a priori muy fácil, nosotros lo vemos todo muy fácil, y nosotros consideramos que son decisiones que toma el profe con base en los jugadores también que no va a contar. Entonces dice, pues ya no voy a estar con Riquet, ya no voy a estar con Celis, ya no va a estar con Pico, entonces voy a empezar a mirar a ver qué de dónde me agarro para yo poder poner. Estos pelados que están subiendo, estos pelados que incluso fue con el que jugaste por la banda, estos pelados, ¿cómo se han adaptado al equipo? ¿Cómo los ha recibido el equipo? Ustedes que llevan más tiempo, los más veteranos también, en el caso de Dairo, que yo ayer lo decía que un honor para estos pelados debutar y debutar al lado de uno de los ídolos de nosotros acá también, pero además que vos pasaste por eso hace muy poquito, porque eres relativamente joven en el fútbol. Seba, sí, es que los pelados vienen desde hace tiempitos, son buenos jugadores, son buenas personas, lo principal es que tengan buena recepción de lo que le digan, que lo tomen de buena manera y que aprendan, ¿sí me entiende? Porque una cosa es cómo lo digan y otras cosas es cómo lo tomen ellos. Entonces creo que han sido unos jugadores muy receptivos, que han aprendido muy bien que, tú lo decías, de mi corto bagaje en el fútbol, ya me tocó y ya he pasado por eso y aún me toco. Dependientemente de los partidos que tengan ya jugados, aún sigo consejos, aún expulso. Entonces creo que eso ha sido muy importante para que ellos, digamos, la Sierra de Salta en este juego que tenemos que ser jugadores de experiencia y jugadores joven. Pero se han acoplado bien, asumo yo, que ellos han entrado bien como en el circuito y en el camerino y los han acogido bien porque hemos visto que en la cancha lo disfrutan, son los pelados atrevidos. Sí, sí, claro, como te decía ahora, es que el propio nos dé la orden y hacer lo que a nosotros nos gusta, disfrutar las cosas porque no hay nada más bonito que uno jugar sin tensión, libre. Entonces creo que ahí está la muestra de lo que el equipo quiere en este momento. Jorge, ya el campeonato terminó para 11K alas, entonces me voy a tomar una licencia y le voy a preguntar lo siguiente. ¿Ustedes ven Tiempo Extra? ¿Ustedes saben qué es Tiempo Extra? ¿Saben quién es Liz? ¿Saben quién es Liz? ¿Quién es Sebastián? ¿O simplemente salen a la entrevista de vez en cuando y ya? ¿O se ve en el programa y dicen, oiga, esta vieja dijo esto, este man dijo esto? ¿Cómo es la vuelta ahí? No, pues en realidad, digámoslo, yo a Tiempo Extra sí lo conozco desde hace tiempo atrás, pero trato de... Es muy tarde. Ay, se va a estar dormido. Importante que dejemos contestar al invitado la pregunta. Sí, claro, claro. Perdón, Jorge. Es importante, importante. Puedes seguir, Jorge, ni más faltaba. Sí, digamos, el horario también me ha ayudado mucho porque, digámoslo, la parte personal, soy una persona que ya cuesta muy temprano, entonces creo que sí se me ha dificultado mucho, digámoslo, de pronto seguirlos continuamente, sí, me queda muy complicado. Pero sí lo ven en el equipo, pues, ¿saben qué es Tiempo Extra? Sí, sí, claro, nosotros conocemos el canal desde hace tiempo atrás. Pero, bueno, relacionado con eso que se acaba la temporada, Jorge, ¿ahora qué hacen? ¿Qué hacen durante este tiempo? ¿Vacaciones? ¿Qué va a hacer Jorge Catona por eso? ¿Qué va a hacer él en su vida? ¿En vacaciones? ¿Qué va a hacer en vacaciones? ¿Qué va a hacer acá? ¿Vamos a chismearle de la vida? Se ríe, se ríe. ¿Y aquel otro? ¿Alambre en araña? Sí, se va con la novia con los papás, se va a quedar en manizales, ¿para dónde se va? ¿Dónde se va a relajar? Jorge, cuéntanos. Sí, en realidad estamos en un corto descanso, si se puede decir descanso porque son muy pocos los días, entonces creo que, no, lo importante yo creo que es la familia, pasar con los seres queridos, con los que siempre están ahí, entonces creo que eso es mi tiempo libre. Juicioso, juicioso. Jorge, ¿qué han hablado con el profe? Bueno, van a, digamos que tienen un corto periodo de vacaciones, pero ¿qué han hablado del plan de trabajo? ¿Van a seguir trabajando hasta cuándo? ¿Qué objetivos tienen a corto plazo, por así decirlo, en esta pretemporada? No, pues en realidad lo principal es, que todos sabemos que por ahora son cinco días de descanso, hasta ahora no tenemos conocimiento más a la fecha, entonces creo que tenemos que estar atentos a las órdenes que ya nos indica el cuerpo técnico. Jorge, ¿qué tanto vean los otros equipos? Ya tenemos a los ocho clasificados, ¿cuál es su favorito en esta parte final del campeonato y por qué? Además porque ya todos los enfrentaron también. Pues en realidad decir que tengo un favorito, es algo complicado porque son equipos que juegan muy bien al fútbol, pero el que ha demostrado mucha solidez y mucha continuidad en el rendimiento es Aguilatora, es un equipo que es de obreros. Son jugadores que todos habían luchado, ya se conocen, entonces creo que, digámoslo así, por decir un favorito sería Aguilatora. Coincidimos. Jorge, yo tengo una pregunta. Creo que sí, creo que todos lo tenemos. Jorge, yo ayer y Coque destacábamos mucho lo que es la hinchada del Once Caldas, incluso ayer viendo un partido donde estábamos completamente eliminados y los hinchas asistiendo al estadio, lo hicimos durante todo el semestre, ¿qué le diría usted a todos esos hinchas que nos están viendo el día de hoy? No, pues en realidad lo único que queda son palabras de agradecimiento porque independientemente de la actuación, la cancha donde nos encontráramos, nosotros nos salíamos a la falla y siempre, siempre, siempre independiente de donde estuvieran, estaban ellos. Entonces creo que un apoyo demasiado bueno que nos ayudó, digámoslo, a sentirnos cuidados, a sentirnos apoyados, a sentirnos, digámoslo, un poco respaldados porque siempre sabemos que, como ellos dicen, las buenas y las malas siempre están. Entonces creo que un apoyo demasiado fundamental para ayudarnos, digámoslo, a crecer últimamente. Jorge, hay un televidente muy fiel, se llama Don Carlos y él pregunta, él pregunta que, pero esto es una constante, yo creo que nosotros lo hemos conversado aquí en el programa y uno lo escucha también con la gente en la calle. Muchas veces, cuando hay un bajón de un equipo, en el caso nuestro, bajón tan notorio y que no estuvo en el último puesto y, bueno, peleando ese descenso, uno empieza a especular y dentro de las especulaciones es, ¡Ah, es que estos pelados les mejoraron el contrato y ahí mismo se echaron a las petacas, no volvieron a jugar definitivamente! ¿Eso les afecta o no? No, pues en realidad, digamos, las personas que no conocen, estamos en el ámbito de nosotros, los números, tampoco es que sea una cantidad, digamos, lo exagerado a lo que no... ¡Gana! Uno, entonces creo que decir que por un contrato, que por creación de salario, porque en realidad son cosas que no son, digamos, no son, pues no, en realidad. Pero no lo relaja, ¿no lo relaja el hecho de que firmen el contrato? No, pues, hablo en lo personal, a mí nunca me ha... A mí, como se dice vulgarmente, a mí la plata no me sorprende. Pero bueno. A mí lo que me gusta de vulgar, como siempre lo he venido haciendo, la plata, la plata está hecha, la plata se va a conseguir de cualquier manera. Entonces creo que la plata por 5, 10 millones a mí no me va a sorprender nunca, ni me va a relajar, ni me va a... Ni me voy a conformar con eso. Entonces, en mi caso lo digo, no, eso no es ningún, ningún, digamos, eso no es culpable de que uno tenga un mal rendimiento. Pero obviamente nadie está mal, está libre de tener un mal partido, un mal semestre. Entonces creo que son cosas que la vida le pone uno en el camino, son pruebas. Pienso yo que Dios le tiene uno ahí destino. Bueno, voy con Federico y voy con un audio, que tenemos un audio también de la gente, la gente nos puede mandar audios al 302-269-7382 si le quiere hacer una pregunta a Jorge. Dale, Fede. Porque su característica, opinión personal, creo que es un central rápido, es un central que puede adelantarse en el campo, que puede jugar a campo abierto, pero sus compañeros de línea, a opinión personal, creo que no tienen muy marcada esa característica. Sabemos que no es el fuerte de Vayner, no es el fuerte de Pecoso, tal vez adelantarse mucho, jugar a campo abierto. Como ha sido ese proceso para complementarse, escuchándolo mucho a ellos, indicaciones del profe, tal vez retrasar un poco más la línea, usted está muy pendiente de tal vez hacerles unas coberturas, de ser usted el que defiende a campo abierto. ¿Cómo es ese proceso para complementarse tan bien? Porque me parece que la línea defensiva ha logrado una armonía muy interesante. Sí, Federico, pues me parece muy interesante tu pregunta porque hasta yo lo he pensado muy bien. Creo que somos tres jugadores completamente diferentes. Total. Somos... Obviamente en el terreno somos tres guerreros, pero en características somos diferentes. Uno tiene más, digamos, uno tiene más gol, uno tiene más agresividad, otro tiene más, digamos, más perrenque. Entonces, pienso que nos hemos complementado muy bien y, como tú lo decías, se ha venido como creando una hermandad ahí entre nosotros tres. Que independientemente por la edad, digamoslo así, yo soy el que, digamoslo como usted lo decía ahorita, el que va a cortar, el que sale. Entonces, sí me entiendo. Yo tengo, digamoslo, como más esa capacidad y más como esa virtud de hacerlo. Entonces, creo que obviamente habrán cosas que yo no hago y ellos sí lo hacen. O que ellos hacen y tú, o yo no lo hago, o yo lo hago y ellos no. Entonces, sí me entiendo. Creo que eso ha sido muy importante y nos hemos dado cuenta de esas cosas. Entonces, creo que el respaldo de los tres ha sido fundamental y, como yo le decía, hemos minimizado los errores. Porque si usted lo veía, cuando se jugaba en una línea de cuatro, independiente de los laterales que fueran, casi siempre estábamos participando en un gol en, digamoslo, un gol del rival. O un mal cierre, un mal rechazo, o bueno. Una mala cobertura, sí, en fin. Entonces, hemos tratado de que nosotros tres minimicemos todo el tipo de errores. Y eso se ha notado en el terreno. Jorge, le voy a hacer una cortica. Ya que mencionó a Pecoso, le voy a pedir un concepto personal y futbolístico de Pecoso. Solo, para mí, es un ídolo, un maestro, porque eso es un varón. ¿Y se va del equipo? No, no, yo no creo. Mira la cara, mira la cara. Mira la cara. O sea, hoy, lo que pasa es que nos basamos en lo que vimos en Instagram. Y en Instagram, Juan David, diciendo muchas gracias, grande, fue un placer compartir contigo. Y a uno como hincha le genera esa duda y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Se retira del fútbol? Y porque es que Pecoso tiene mucho parada. Se retira del fútbol. No, Pecoso tiene mucho parada. O se va del equipo, ¿no? Esas son como las dudas que le quedan a uno con eso. Está muy joven. Refuerzo Polibertá. Es del Pereira. ¿Cómo? En realidad creo que Pecoso tenga conocimiento, no, no. Está durando. Bueno, ahí le queda para que averigüe. Bueno, le queda la tarea. Le queda la tarea. Vuelve al cánter. Dame televidente, audio de televidente, por favor. Amigos de Tiempo Extra, muy buenas noches. Juan Pablo Torres desde Pereira, hincha fiel del once. Ojalá que el pulpo hoy sí me ponga porque le he rezado muchas novenas. Al Quindío le va a alcanzar, tenganlo por seguro. El Quindío viene muy bien, viene mejorando y va a seguir creciendo el nivel. Y para el invitado, hombre, también me alegra mucho que haya subido el nivel o que esté subiendo su nivel porque yo la verdad no creía en ese jugador. Un abrazo para todos. Bea. Bea. Ah, él se rió. ¿Quiere decirle algo al televidente? No creía ahí el nivel. No, eso es bueno, eso es bueno que vimos que tome unas noches. Y cuando no creen en uno y uno a veces es alto y hace a conocer y que crean en uno. Y es donde uno se siente contento porque lo principal que yo siempre he dicho es que uno crean en uno mismo. Después de que uno tenga la confianza en uno mismo y crea lo que es capaz, uno explota en todo el sentido de la pelea. Además, Jorge, que cierras también el semestre marcando gol y quería preguntarte por ese gol con el Medellín ya en los últimos minutos. ¿Qué significó para ustedes ese gol? No, la verdad que es una alegría inmensa. Gracias a mí es mi segundo gol ya como profesional. Y, digámoslo, es el primero en un ámbito así en un estadio como ese contra un rival tan importante y, digámoslo, en ese minuto ya. Sí. Entonces, creo que para mí no hay explicación. La verdad es una cosa muy linda y siempre lo es gracias a Dios por la oportunidad que me ha vivido esas experiencias. Y de no ser por ese punto que se acome de Jeans, clasifica relajado. Sí, sí, claro. Ayer tuvo que sufrir como un berraco precisamente por ese punto que se le escapó. Esos dos puntos que le escaparon en el último minuto gracias a este señor. Además que fue un buen gol, ¿o no? No, pues como lo celebramos, como lo celebramos, es una locura. Último minuto, eso es una locura. Hasta yo que soy hincha del Pereira lo celebré, porque le servía al Pereira. Se va a emocionar y todo. Se puso tembloroso. No, Jorge, de verdad, es que nos hizo temblar con ese gol. Eso al último ya le da uno de todo. Última rondita, rápido. Entonces, quiero a comerciales. ¿Qué? No, sigue Yamil. Ah, Yamil, Yamil. No, Jorge, pues preguntarle ya en lo personal. Me imagino que hacer un segundo semestre mucho mejor con el Once Caldas. Pero usted, ¿cómo se ve? ¿Cómo se proyecta? ¿Si siente que ya va siendo hora como tal de avanzar, de pasar otro ciclo, de pronto de vestir otra camiseta? Porque ya le conocemos un proceso interesante con el Once Caldas. ¿O si cree que, digamos, aún hay mucho más para hacer aquí en Manizales? Mucho. En realidad yo creo que aquí me falta mucho por hacer porque yo quiero hacer historia y yo no me voy a conformar con solo vestir la camiseta. A mí me gustaría ser parte de alguien que ponga una estrella en la camiseta. No me gustaría tener un paso, digámoslo en blanco. Y pues si Dios me tiene destinado a irme a otro lugar, obviamente que sea lo que Dios quiera. Y obviamente lo haré con nostalgia porque si en algún momento me toca irme del equipo, obviamente es el equipo de mis amores, del que siempre he sido hincha y siempre lo llevaré en corazón si me toca partir a algún lado. Y además con esas buenas actuaciones seguramente ya hay bastante equipo interesado. Jorge, con perspectiva y con cabeza fría, ¿qué le hace falta al equipo para el segundo semestre? No, pues en realidad lo que, digamos, lo que nos venía haciendo falta era la velocidad. Creo que a lo último se encontró con los jóvenes. Eso era lo que de pronto nos estaba haciendo falta. Y pues yo creo que el toque final que es el gol, obviamente tenemos a Dayo, pero ¿por qué no traerle un compañero, digámoslo así, para quien quita ser un dos que se vuelve una dupla y en jodida? Entonces, son cosas que uno, digamos, uno como hincha también piensa, porque yo también soy hincha. Exacto. Entonces, yo, oh, qué bueno, serían dos goleadores bien bravos que al enfrentarlos, por ejemplo, si ganan a estos manes que son bien body, entonces creo que me gustaría zaparlo. Jorge, pues un abrazo muy grande, feliz descanso de estos cinco días. Pensé que iban a tener unos días más largos, pensé que le decían, nada, no sé, 15 días o algo así, pero veo que el palo no está pa' cuchara. Hay que trabajar. Veo que el palo no está pa' cuchara, entonces pues, creo que se van a poner muy a punto, rapidito, y seguramente ahorita mitad de año, pasando junio o julio, seguramente les darán otros días de descanso. 54 días de pretemporada, muy cortita, está cortita esa pretemporada. Sí, pero son buenos días para afinar el equipo, porque se supone que es el tiempo que necesita un cuerpo técnico para poder afianzar. No sé de dónde va a sacar los refuerzos que va a sacar, pero necesitamos que un segundo semestre las cosas cambien, porque no queremos el descenso cerquita de nosotros, para nada. Usted como hincha lo sabe y como jugador, imagínense lo que pueden sufrir ustedes. Así que un abrazo muy grande, Jorge, muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes y obviamente también gracias por tanto apoyo. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Por más palo que demos, estamos apoyándonos. Sí, siempre. Siempre, siempre un abrazo muy grande, Jorge, feliz descanso. Jorge era vecino mío. Chao, Jorge. Chao, Jorge.